Tras las más recientes sanciones impuestas a funcionarios del gobierno venezolano por presuntas violaciones a derechos humanos y corrupción, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina, en entrevista con la Voz de América, agradeció al gobierno estadounidense por mantener una política clara en favor de la democracia en la región. Y esa política la ha conocido los Estados Unidos por medio de sanciones y la ha entendido a través de las sanciones. Hoy se suman cuatro personas más a la lista de sancionados, que ya es una lista enorme de más de 100 personas. No obstante, el dirigente oficialista Diosdado Cabello calificó como una ridiculez las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a funcionarios venezolanos. Es desvergonzante la actitud de la derecha venezolana cuando aplaude eso. Ellos hacen fiestas si el pueblo venezolano sufre, si el pueblo venezolano es atacado. Por eso el pueblo los aparta, cada día. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, por su parte, denunció la presunta violación del espacio aéreo nacional por parte de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue detectada una aeronave Boeing C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta es la segunda vez que viola el espacio aéreo. En cuanto a la criptomoneda venezolana, el legislador opositor Jorge Millán desde el Palacio Federal Legislativo señaló que hace meses habían advertido respecto a que el petro constituye un grave quiebre de las normas. El petro lo declaramos ilegal en la Asamblea Nacional porque no es ninguna criptomoneda, es un endeudamiento que no está establecido en nuestra Constitución Nacional. El presidente Maduro repudió las acciones aseverando que su país no es una colonia de Estados Unidos y que a pesar de las sanciones a sus funcionarios, a Venezuela no la detiene nada ni nadie. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.